Aplausos 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 No tengo un duro Que los duros que tengo Solo son duros antiguos Tengo el circo de los romanos Donde crecieron los enanos Y una calavera fenicia Que me parece que murió de risa Y cañones por las esquinas Que parecen de platilina Que lo juro que no era un cuento El ruinazo que yo tengo Pero mira lo contento Lo contento que yo tengo Ay, caí Capital de la ruina Que ruina más divina Que vivir en tu ruina Tengo una lama que tiene una de pina Y un pájaro verde colgar las esquinas Tengo una barquilla Que es pa' mi chinguina Yo calvo y escargo Buscándolo en el suelo Y vengo a escarbar con las uñas Y el pelo Pero a donde hay Más ruina que en caí Yo soy, yo soy El ruina de caí Es buscando los duros de bambos Que este mejor no lo hay Mejor no lo hay Yo soy, yo soy El ruina de caí Es buscando los duros de bambos Que este mejor no lo hay Mejor no lo hay Que ruina de caí Que ruina de caí Que ruina de caí ¡No lo hay!! Gracias. 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 Ay, carnaval, cuánto te quiero. Gracias. Gracias. Música Si en verdad Dios existe que se habría de bebé en Palestina y de paso castigue a los nazis que la asesina si Dios existiera se sonrojaría Con la vergüenza en la piel viendo a su pueblo elegido celebrando en Israel la muerte de tantos niños. Judíos de los celos o por ojos, los del muro del lamento y las estrellas de David, los de las bombas de racismo y el antiguo testamento y el cordero degollado de la población civil. No sé cómo permiten tus creyentes la sangre de esos miles de inocentes la sangre y los encombros de ese pueblo que condena a morir. Y Europa, Europa mirando a otro lado la puta y la viera Europa se lava a cobardes humanos sabiendo que en nuestras narices se violan así los derechos humanos verdugos de víctimas hoy los verdugos se quieren vestir. No sé si Dios existe, si es cristiano, si es judío o en la mitad pero que va en el cielo si se atreve y que no fina con la mano en el corazón aquí de verdad quienes somos los verdaderos terroristas. ¡Gracias! ¡Ale! 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 ¡Gracias, María! ¡Y de comer no ver! ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ale! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Rapaparapara! ¡Me encanta! ¡Se llama copla! ¡Porque yo he sido siempre coplero! ¡Me encanta Isabel Pantoma! ¡Cantando aquella del marinero! ¡Yo flipo con el programa! ¡Luchando coplas por martinetes! ¡Pero me flipa el Hilario! ¡Mirándole! ¡Mirándole a Nicolás Paquete! ¡De aquí de Cádiz! ¡Fue Ramón y para intentarlo! ¡Y le dijeron que me encanta usted muchacho! ¡Póngase a dieta para estar delgado y guapo! ¡Ramón y se fue a pensarlo! ¡Si a qué te pones a dieta, mejor yo me quedo con Juan Carlos! ¡No me mires con esos ojos! ¡No me pongas esa carita! ¡No me tientes que me conozco! ¡Y me lanzo pa' tu boquita! ¡Mira que nos verás la vecina! ¡Y nos va! ¡Vamos a buscar! ¡Una ruina! ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¡Con la huelga! ¡Con la huelga! ¡Vamos! 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 ¡Ale! Ni las columnas de Grecia, ni el altar del faraón, ni las murallas de Troya, ni el oro de Salomón, ni la gran mulalla china, ni el arca de Indiana Jones, ni las pirámides mayas, ni la gloria de Jotón. Que yo sé de una ruina, que no vea qué bastinazo, con gente que alegre canta, con gente que alegre canta, mientras se cae a pedazos. Una ciudad inexplicable, una ciudad desilachada, con un cielo en primavera tan azul que te emborracha. Una ciudad muy viejita, con corazón de muchacha, con corazón de muchacha. Y una gente ya cultiva, con más penita que gloria, abogada en los traines, de la noche, de la historia. Pero como les llenarles, sus mujeres y sus hombres, que aquí lucen como nadie, la dignidad es el poder. Arqueólogos del mundo, escucha bien lo que yo canto, lo que habéis buscado tanto. Hoy tu ruina más secreta, déjame niña a buscarla. Gadi guarda su tesoro, debatito de tu falda. Gadi guarda su tesoro, debatito de tu falda. Gadi guarda su tesoro, debatito de tu falda. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? El gaditano primero, en la playa pescaría. ¿Quién sería? ¿Quién sería? La primera gaditana que guiso papá con choco, como mi madre lo hacía. ¿Quién sería? ¿Quién sería? El que al barrio gaditano, más bonito y más gitano, lo llamó Santa María. ¿Quién sería? El gaditano primero, que puso en su lavajero, como una torredía. El que cogió una guitarra, y se inventó la ironía. El que descubriera a Cádiz, cuando Cádiz no existía. ¿Quién sería? El primero quedó, viendo una puesta de sol, que de aquí no se movía. ¿Quién sería? ¡Ay, míén sería! ¡Ay, míén sería! Y si quieres ayudarme, niña, tendrás que ayudarme, a quitarme esta ruina. Que pa' meterme en tu cama, quítenme usted, bella dama, todo lo que llevo encima Y que acaricien tus manos, todo este templo romano, y sus redondas esquinas Que para lamer tus sales, y explorar tus humedales, llevo estas cartas marinas Y dame estas botas llenas, con el polvo y las arenas, de los cinco continentes Y esta rosa de los vientos, es el dormitorio abierto, de mi corazón caliente María José, que te traje armadura en mi viaje, me lo quiten ya tus manos Que no hay rey ni dinastía, que resista en la porfía, de tus labios gaditanos María José, oh María José, yo te canto pa' que sepas Que tú si quieres la beba, y no la ves 2012 Yo te lo sé Tres mil años, treinta sigo, treinta millones de huesos Cuantos gaditas nos duermen enterrados en este suelo Silencio, hay silencio, que en mi copla está cantando el abuelo de mi abuelo. Silencio, hay silencio, que es lo que cantan los vivos, que es lo que cantan los vivos, ya lo cantaron, ya lo cantaron los muertos. Música Dentro de otros mil años, cuando el tiempo corra loto, y otro arqueólogo aquí a ver, que encontrará de nosotros. que nos medirá la historia de estos tiempos que habitamos que dirán de la ruina donde hoy reina el galitano que quedará de estas voces, que quedará del teatro que quedará de mi copla, que quedará de tu aplauso dentro de otros tres mil años, que será de nuestro amor donde estará mi guitarra, donde estaremos tú y yo de momento que nos dé la música y la alegría señores, muy buena noche, mañana será otro día ¡Gracias! Gracias.